Amigos de Saraperos Network, bienvenidos al décimo primer capítulo de En el Dogout de los Saraperos. Dieciocho juegos para que termine la campaña regular 2022 de la Liga Mexicana. Charla imperdible con Henry Urrutia, líder de bateo en la Liga Mexicana de Béisbol. El fin de semana regresa a los Saraperos para recibir al líder del sur, Pericos de Puebla. Esto y mucho más aquí en el Dogout de los Saraperos. Semana de cuatro victorias y dos derrotas para los Saraperos en el Parque Madero. El Saraper consiguió la tercera barrida de la temporada a mitad de semana ante los Tecolotes de los dos Laredos. El primero lo ganaron 12 carreras por 7, con la cuarta victoria en relevo para Kenneth Sigman. Conectaron Honrones, Dariel Álvarez el 14, Ricardo Serrano el 9 y Henry Urrutia el 17. La pizarra del segundo fue 7 carreras por 4, con la primera victoria para Mario Mesa, con el octavo salvamento de Henry Mejía. Reynel Rosario conectó el Honron 30 y Henry Urrutia el 18. El tercero finalizó 12 carreras por 4. José Samayoa ganó el cuarto juego de la temporada y el primero como Sarapero. Henry Urrutia conectó el cuadrangular 20 y Ricardo Serrano el 10. El fin de semana los Tigres sacaron una serie muy peleada dos juegos a uno. El primero fue para los Felinos 9 carreras por 5, Reynel Rosario pegó el Honron 31 y Henry Urrutia el 21. El segundo fue para el Sarape 16 carreras por 5. El tejano Miguel Peña ligó su cuarta victoria en sus últimas 4 salidas para llegar a 5 triunfos. Reynel Rosario conectó par de cuadrangulares para alcanzar los 33 y Dariel Álvarez bateó el 15. El último en un juego muy cerrado que se definió hasta la novena entrada. Los Tigres ganaron 6 carreras por 5. Reynel Rosario llegó a 34 cuadrangulares y a 98 carreras producidas. Dariel Álvarez llegó a 16 vuelas cercas. Amigos, haraperos de Saltillo, cierra una buena semana aquí en casa con 4 victorias barriendo a los tecolotes. Es verdad, se pierde la serie contra los Tigres, una serie muy pareja, pero son 4, 4 victorias en la semana para el Sarape. Fernando Martín Sánchez, Víctor Vizcarra, compañeros y amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Carlos Víctor? Amigos, sí, como bien lo dices, una semana positiva. Era importante aprovechar la calidad del local, lo hace Saraperos ganando 4 de los 6 juegos. Si bien se pierde una serie muy peleada en contra de los Tigres, al final de cuentas, importante esa serie ganada por Barrida en contra de los tecolotes. Uno de los equipos que ha sido más constantes en esta campaña, Liga Mexicana de Béisbol, y que se mantiene en la parte de arriba, no solamente en el estánding de la zona norte, sino también en el estánding general. En el final, Saraperos que jugó muy buena pelota, tanto en el picheo como en bateo, sigue siendo la ofensiva del Sarape, una de las más explosivas, si no es que la más explosiva en Liga Mexicana. De las más importantes también y destacadas, sin duda alguna, compañeros. Ayer lunes se dio a conocer que nuevamente tendencia a Saraperos en Liga Mexicana con Henry Rottia, que si ahora no fue por su averacho, su porcentaje de bateo, fue por cuadrangulares. Una semana atrás, Rainel Rosario también fue el más destacado, y son jugadores que han ido empujando al equipo, Rainel, Henry, Fernando Villegas, por hablar de esos que han sido, repito, destacados en Liga Mexicana, pero sin duda alguna, Dariel, el equipo completo con Misel Rivera, tanto en receptores, Hans Winsons se ha visto bien, de hecho se vio muy bien cuando jugaron Hans y también Alexis, que fue también un tema muy destacado en redes sociales, con una famosa fotografía. Tigres compartió de Saraperos inclusive, pero estamos viendo un Saraperos muy, muy difícil de pichar. Es un Saraperos muy incómodo, creo yo, para sus rivales en el picheo, y eso es que probablemente lo que vayamos a ver es un parque de picheo, como el Estadio de Macuspana, el Tumbapatos, conocido, porque es un parque, dicen, no lo conocemos, pero es un parque de picheo, así como todo el estado de Tabasco, y esa será la serie tan emocionante que veremos. Para dos grandes ofensivas, era un parque de picheo. Con sabor a revancha, ¿no? Sí, después de que los Olmecas vinieron aquí al parque Madero y se llevaron la serie ganando dos de los tres encuentros en contra de la Nave Verde, un equipo de Olmecas que llegará dolido después también de perder su serie el fin de semana en contra de los Tecolotes, llegaron parejos al último del compromiso que fue el domingo, sin embargo, Tecolote los deja en el terreno con cuadrangular de Balbino Fuermayor, y así el equipo de los Dólares 2 pudo rescatar la serie, pero los Olmecas, jugando buena pelota, siguen en la parte de arriba de la zona sur, están peleando incluso todavía con posibilidades de alcanzar al primer lugar que se mantiene siendo el equipo de Pericos de Puebla, bajo el mando de Pedro Meré, están jugando tremenda pelota, les cayó muy bien la llegada de Pablo Sandoval a la ofensiva con bateo oportuno, sabemos que el picheo es fuerte, hace unas semanas Johnny Sierra con el juego sin mi carrera, será una serie muy peleada, pero Zaraperos tienen muy buenas posibilidades también para llevarse esa serie. Quedan 18 juegos con la jornada que arranca hoy en Liga Mexicana, y Zaraperos finalizará la temporada enfrentando a puro equipo que está en playoff, que hoy está en postemporada. Nueve juegos en casa, nueve juegos en gira, son equipos que se van a volver a las caras, como por ejemplo Pericos de Puebla, Zona Sur, es el equipo Pericos que más enfrentará a Zaraperos este año de Zona Sur, serán nueve juegos, será la segunda visita, vamos a ir a México, por segunda ocasión se enfrentarán nuestras escuadras, Monclova, otra vez los vamos a ver, ellos ya vinieron, ya fuimos, será un equipo de Zona Norte que más enfrentaremos, en esta campaña serán también nueve, tres series exactamente, pero sí, sí me quedo yo compañeros un poco con la serie que acaba de culminar con Tigres, con un buen sabor de boca, de la semana que tuvimos, claro se abarre a un equipo tan importante como Tecolotes, pero con Tigres estuvo en la balanza, el primero de la serie, pudo haber sido tanto para Zaraperos como lo fue para los Tigres, un equipo que regresó en el juego, y el del domingo también estuvieron ahí, Zaraperos, Tigres, Tigres, Zaraperos, al final de cuentas en una novena entrada, apenas la segunda carrera aceptada para Henry Mejía, en la campaña con Zaraperos, sigue siendo un gran lanzador, uno de los mejores cerradores actualmente, si bien en los mejores números totales, no es el mejor cerrador, por lo que ya hizo anteriormente otros dos equipos en esa campaña, pero si en efectividad actual con Zaraperos, tiene mucho con que defenderse con otros números, de los pitchers, que han estado batallando mucho en esta campaña, el picheo ha sido muy lastimado en esta campaña actual, Henry, pues ahí ha mantenido, pues ahora si que, a sus rivales, como dice el mejor bateo de la liga, lo que se puede destacar contra un pitcher. Y hablando de los Olmecas, que están dentro de los mejores en picheo, Zaraperos le pegó al segundo mejor picheo, aquí en el parque Madero, que era Tecolotes de los Dólares 2, llevándose la serie completa, y por amplio margen en contra de un picheo, que los abridores ni siquiera pudieron llegar a la quinta entrada, y eso será clave, destacar también que serán martes y miércoles juegos a 7 innings, será importante atacar desde temprano al picheo abridor, de los Olmecas de Tabasco, Zaraperos, que tiene los bats, de un Henry Rutte, que tiene 25 juegos de forma consecutiva, conectando de hit, para él es su segunda racha de 25 juegos esta campaña. Fernando Villegas está cerca de llegar a 30 juegos al lino envasándose, al igual que también Rainel Rosario, que está despedazando la liga en cuadrangulares, líder, está cerca de llegar ya a las 100 carreras producidas esta campaña, el bateo ha estado oportuno, arriba, en medio, y abajo, y eso ha sido importante, porque Zaraperos esta campaña llegó a tener un mes, donde los de abajo, no aportaban mucho a la ofensiva, y prácticamente eran los primeros 5 o 6 los que colaboraban con el bat, ahora ya es prácticamente los 9 los que pueden estar colaborando con carreras producidas, con bateo oportuno, el mismo Hans Wilson, con batazos importantes en la serie en contra de los tecolotes, también ante los Tigres, ya no hay tantos huecos, y también hay que destacar, ante la lesión de Tomo Tozaka, hubo posibilidad de cubrir esa ausencia, ahora también desafortunadamente Héctor Hernández sale por lesión, Adrián Salazar, se bajó en ese juego, conectando sus primeros imparables en Liga Mexicana, también jugando buena defensiva, y es un muchacho que seguramente, conforme vayan pasando los juegos, y vaya agarrando más confianza, también será parte fundamental en este equipo. Me quiero destacar el pridente que ha conformado, y hoy tiene de manera muy sólida en el line-up, Zaraperos, con tercero, cuarto y quinto, el proto Rainer Rosario, Henry Urrutia, y Darío Álvarez, esta fue una semana la que finalizó, de 15 cuadrangulares para los Zaraperos de Saltillo, 5 conectó el proto, 5 Henry Urrutia, 3 Darío Álvarez, y 2 el topo Serrano, pero lo que están haciendo particularmente, Rainer Rosario y Henry Urrutia, es algo monstruoso, cerca de los 40 cuadrangulares, el proto que ya le saca 2, a Félix Pérez, peleando el título de home runs, en la Liga Mexicana, ¿cuántos, han sido, los peloteros, en los últimos años, ya son bastantes años, con 40 cuadrangulares, en Liga Mexicana, pocos, Chris Carter, echando el tiempo para atrás, Jafet Amador, si lo echamos más para atrás, Eduardo Jiménez, si lo echamos más para atrás, Ty Gainey, y si lo echamos más para atrás, Nelson Barrera, Rainer Rosario, está a 6 home runs, de alcanzar los 40, y meterse un grupo muy selecto, de bombarderos, campeones, de home runs, en Liga Mexicana, vamos a ver si lo consigue, quedan 18 juegos, por delante, cerca ya también, de las 100 carreras producidas, y lo de Henry, hombre, hoy, hoy, está a una milésima, del récord vigente, para un champion bat, en Liga Mexicana, que es de 4.54, de Willie Mays Akins, de Los Ángeles Negros, de 1986, si están, un calendario de 90, y en el caso de Rainer Rosario, de los 18 juegos, 9 serán aquí, y otros 6, en plazas de bateo, como son Puebla, y Ciudad de México, así que hay muy buenas posibilidades, para que incluso, pase esa marca, de 40 cuadrangulares, Rainer Rosario, Santillo también es plaza de bateo, y por eso, 9 aquí, 9 aquí, y aparte otros 6, o sea, nomás hay que quitar los 3 en Tabasco, los demás son en plazas de bateo, calendario de 90 juegos, vaya, es algo, fuera de serie, lo que están haciendo, en verdad, porque creo que vale la pena, y mucho, subrayar, marcarlo, y darle un seguimiento, muy puntual, pues, Saraperos es sexto, hoy tiene el boleto, a la postemporada, claro, hay que seguir ganando juegos, seguir defendiendo a capa y espada, esa posición, porque atrás, con diferencia de 2, no se ha podido despegar el Sarape de Aguascalientes, ahí están los rieleros, y Saraperos todavía, buscando alcanzar al equipo de Unión Laguna, con esos 4 juegos que tiene el conjunto guinda, sobre el Sarape, así que, arrancamos una semana intensa de béisbol, interesante seguramente, con la visita a Tabasco, y luego el fin de semana, vienen los Pericos de Puebla, pues listos compañeros, vámonos, gracias, continuamos con más, aquí en el Talk Out de los Saraperos, ¿me pasa la mayonesa a barbecue? es sabor guacamole, ¿por qué dije barbecue? mmm, mayonesa a barbecue, habanero no, más mayonesa a barbecue, digo, chipotle, la nueva mayonesa a barbecue, ya está en boca de todos, mayo sabores McCormick, transforma el sabor, bien se acabó la barbecue, vamos a la primera parte, de la entrevista con Henry Urrutia, uno de los símbolos, de los Saraperos de Saltillo, el béisbol, esta es mi vida, desde nacimiento, pues, obviamente, por mi papá, Hermide Luzrutia, uno de los mejores jugadores de béisbol, de todos los tiempos, en el béisbol cubano, y pues obviamente, aunque él diga que él no influyó, en que yo jugara a béisbol, mis primeros juguetes, fueron bates y pelotas, entonces pues, imagínate, ya a los seis años, empecé los entrenamientos como tal, recuerdo que en aquel tiempo, no había categorías para mi edad, entonces tuve que empezar ya adelantado, con muchachos de 11 y 12 años, y pues así fue como comencé, comencé el béisbol, siéndote honesto, no fui un niño de tener muchas historias en mi vida, para contar como niño al fin, yo me dediqué mucho al béisbol, desde bien pequeño, sabía lo que quería hacer, y ya a los 10 años, entré a la escuela de iniciación deportiva, por sus siglas, se llama EIDE, en Cuba, y pues ya ahí comencé, ya un poco más serio, mi andar en el béisbol, no pues imagínate, mi papá era mi ídolo, mi ejemplo a seguir en todo, aunque mi papá no estuvo mucho tiempo presente en mi crianza, porque tenía que estar viajando todo el tiempo, pues la verdad es que para mí, me llenaba mucho de mucha satisfacción, pues el verlo en campeonatos internacionales, luciendo, o sea, Champion Bar en mundiales, campeón olímpico en Barcelona en 92, que fue el primer año del béisbol en olimpiadas, campeón panamericano en La Habana en 91, o sea, mucha historia, en series nacionales y en béisbol internacional, entonces pues para mí, ese era mi paradigma, yo quería ser como mi papá, desde que tengo uso de razón, pues, volviendo a lo mismo de mi papá, viendo, y no solamente de mi papá, sino de mi primo también, Osmanio Rutia, que también fue otro de los grandes peloteros del béisbol cubano, ver lo que lograron como atletas en el béisbol cubano, y el trato que se les daba en mi país, lo poco que habían logrado materialmente para su familia, pues, me hizo pensar en qué posición yo quiero poner, mi carrera, yo no quiero esto para mi vida, ni para mi familia, en aquel momento yo no ni siquiera tenía, no tenía hijos, ni nada, pero, pero dije, no es esto lo que yo quiero, yo quiero el día de mañana, poder jugar béisbol, en el mejor béisbol del mundo, y demostrar, y pues obviamente, hacer de esto mi modo de vida, entonces, eso fue lo que, en parte, lo que me motivó a irme, y si a eso le sumamos también, pues, las decepciones que tienes en tu país, de que si no cumple ciertos requisitos, para representar al país, pues, simplemente no, no te dan lo que tú mereces, entonces, pues, me, me dio la idea de, de abandonar el país, y me fui como muchos, en aquellos años, en una lancha, me monté en un barco, y dije, hoy me voy, arriesgando la vida, pero, me fui a Dominicana, eh, buscando la, la firma, en Grandes Ligas, y pues, gracias a Dios, lo pude lograr, pero si fue una travesía, bastante difícil, fue una travesía de cuatro días, cuatro noches, eh, muy difícil, sin agua, sin comida, esperando que nos rescataran, y pues, gracias a Dios, eh, pudimos llegar bien, pero imagínate, o sea, una travesía, que se suponía que fuera de tres horas y media, cuatro horas y media, se tornó en cuatro días, con tiburones, chocándonos el bote, y o sea, fue bastante caótico, y traumático, la verdad, pues, fíjate, que fue bastante difícil, porque, la gente pensaría, que ya saliste de Cuba, llegaste a Dominicana, y todo es color de rosa, y la verdad, ¿no? O sea, en Dominicana, tuve alrededor de, de un año y seis meses, para yo poder conseguir una firma, y obviamente, conseguir también, mi estatus legal, en el país, al final, no pude conseguir mi estatus legal, en el país, o tuve que irme a Haití, cruzar la frontera, estar en Haití, que es un país, que estaba en pleno caos, políticos, y naturales también, entonces, después de seis meses en Haití, también, logro, tener mis papeles, firmo, con los Orioles de Baltimore, que, agradezco mucho, esa organización, porque me dio, vio en mí, el talento, no sé, me dio la oportunidad, y el, el 12 de julio del 2012, firmé, con los Orioles de Baltimore, un contrato de liga menor, pero, no pude irme hasta, hasta el año siguiente, febrero del 2013, 23 de febrero, llegué yo a los Estados Unidos, a Miami, y ya el 25 de febrero, estaba yo, en los campos de entrenamiento, de los Orioles de Baltimore, ya de ahí, comenzó entonces, mi carrera, hacia, hacia el sueño que yo, que yo tenía, de hacía ya unos cuantos años, y pues, ese mismo año, tengo la bendición de, de debutar en Grandes Ligas, el, el 20 de julio, del, del 2013. familia de Saraperos Network, yo soy su amigo, Lucas Villalobos, y esto es, la fiesta, alrededor del juego, primera serie, jugando contra, tecolotes de los dos Laredos, y segunda serie, jugando contra, Tigres de Quintana Roo, la semana extrema, que nos acompañó, Polaris, un equipo de Gocha, grupo musical, y Vanguardia, con sus videos, de 360, que les parece, si vamos a ver, este video, y, un equipo de Gocha, felicitaciones, con sus videos, Gracias. 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 Nosotros estamos hablando de 20 ali PFT, los 2, de 20 thisonis, uno se pregunta, ¿qué es eso? Bueno, es parte del béisbol, se está viendo ahora. El pitcheo fue tardando y todavía le falta en acomodarse para quitarse el miedo, por decirlo así, de los bateadores que enfrentan. En el caso de los raperos, ya lo hemos dicho muchas veces, él Henry ha sido un gran bateador, Lo ha demostrado Reynel Rosario igual y como ya mencionamos Fernando Villescusa que ha sido un sensacional proyecto de novato que he visto en mi larga carrera de todos los que han jugado para hacer ese nombramiento, para obtener ese nombramiento y es el caso de Villegas. Y muchos jugadores más que van acomodándose, hay un pelotero al que no lo hemos visto mucho todavía como pitcher, que es Luis Martínez que acaba de llegar y que es alguien en que puede confiarse porque trae números estupendos de lo sucedido en su país en Venezuela. Hablando del pichón de Saraperos, la manera de repuntar de Miqui Peña del zurdo tejano ha sido extraordinaria. Muy bien, es cierto y también hay que tomar en cuenta, estamos hablando de los Saraperos y ojalá puedan lograr el boleto que logren darnos todavía muchos juegos, muchas satisfacciones porque atrás allá vienen muchos equipos de gran presencia. No olvidar a Tijuana, Monterrey es un equipo que ha sido bastante consistente, los tecolotes de los dos Laredos han jugado gran béisbol, en el sur los Diablo Rock del México que están viéndose muy bien últimamente, han estado bateando a placer y eso es un punto muy importante. Hay equipos como Tabasco que por algo agarró el primer lugar, ese es un punto importante de los Tom Meca, no se les consideraba, no se los tomaba en cuenta y están jugando béisbol. Los Tigres no tienen un equipo que impresiona, los acabamos de ver, pero es un equipo que saben jugar el béisbol y ese es un punto muy importante. Tienen picheo, lo demostraron, exactamente, el relevo de Tigres muy bueno y por eso ganaron la serie aquí en el Parque Madero ante Saraperos, frenando a la ofensiva más poderosa de la liga mexicana de béisbol, los Pericos de Puebla, que están en el primer lugar de la zona sur, vienen el fin de semana aquí al Parque Madero contra Saraperos, en otra serie que va a ser de pronóstico reservado porque nos llega el recuerdo del 2010. Bicampeonato, cuando Saraperos aquí se coronó ante los Pericos de Puebla, pero los Pericos están teniendo también una campaña formidable. Yo pienso lo mismo, que son de los equipos que está hoy diciendo, hay que cuidarse porque hay muchos, sobre todo los Pericos que vienen todavía para enfrentar a los Saraperos de Santillo. Y como les decía y les dijo Carlos a su debido tiempo, el picheo del domingo que nos dio el equipo Tigres para frenar a la gran ofensiva de los Saraperos fue estupendo. Una gran exhibición de picheo y gracias a ese pequeño detalle, una carrera de diferencia, sacaron la serie de aquí del Parque Francisco y Madero. Pues ya metiéndose a la postemporada, cualquier equipo puede ser peligroso, el que llegue más embalado podría convertirse en el caballo negro. Y la disputa particularmente por el último boleto hoy día, en la zona norte es tremenda. Sí, Saraperos no tiene en el bolsillo. Saraperos tiene que seguir ganando juegos para asegurar esa posición. Tiene que continuar ganando series. Pero atrás, atrás viene Aguascalientes que sigue a dos. No se ha podido despegar el equipo del Sarape de los Rieleros. Y atrás todavía con posibilidades está Mariachis y atrás todavía también con posibilidades está el equipo de Durán. Lo que decías hace un momento, a nadie le está prohibido una buena racha. Todos pueden surgir de pronto y ganar 8 o 10 juegos seguidos. El equipo que lo consiga, los que están buscando calificar, casi estarán arañándola por temporada. Por eso hay que ver muy de cerca a todos los equipos poderosos que tiene la Liga Mexicana. Don Enrique, muchas gracias. Mucho gusto, Carlos. Un placer haberte saludado y al mismo público de Saldí. Continuamos con más aquí en el Talk Out de los Saraperos. Saraperos de Santillo. Orgullo de casa. Continuamos con la gran historia de Henry Urrutia. Segunda parte. Imagínate, o sea, es una experiencia que no tiene comparación con nada. Con nada, o sea, yo estaba acostumbrado a jugar en un béisbol en el que iban 10.000, 15.000 personas a un estadio y ya tú sentías la presión de unos fanáticos que viven el béisbol, como es en Cuba. Y llegar a un estadio como el de los Rangers de Texas, debutar ahí con fanáticos contrarios y habían 43.000 personas en ese estadio. No lo voy a olvidar jamás. Yo no te puedo explicar cómo me sentí, o sea, eran sentimientos encontrados por todos lados. Por un lado tenía muchísima presión, o sea, no sentía nada, los oídos me dolían, era algo increíble. Me temblaban las manos literalmente. Pero por otra parte yo estaba feliz porque dije, wow, lo logré. O sea, llegué a donde yo quería. Así que fue una experiencia muy linda. Pues la verdad es que nos costó mucho, me costó mucho entender que el béisbol de Grandes Ligas era un béisbol totalmente diferente al que yo estaba acostumbrado a jugar. Y llegué a una organización un poco difícil a nivel de directiva, coaches. No eran los típicos coaches que te indican cómo jugar este béisbol. Entonces, pues me tocó aprender solo a golpes, cometiendo errores. Y, pues, por esos errores también me costó el no estar más tiempo en Grandes Ligas, ¿no? Entonces, pues, ya llegó un momento que cuando cumplí los 30 años, estaba, en vez de subiendo y manteniéndome, estaba retrocediendo. Me estaban enviando a AA, los Orioles de Baltimore. Termino con Orioles de Baltimore, me firmo con Boston. Boston no me da la oportunidad ni siquiera de subir a AAA, me dejan en AA. Y si miras los números, fueron números bastante buenos, la verdad, muy buenos. Pero no se me iba a dar la oportunidad. Y en ese momento entendí que quizás desde mi, no sé, vamos a decir, falta de experiencia o inmadurez o lo que sea, entendí que ya no tenía más tiempo en Estados Unidos y después de cinco años. Y por eso decido venir acá, a México, a jugar béisbol acá. ¿Cómo llegas a la Liga Mexicana? Pues, en 2017 fue mi último año allá en Estados Unidos. 2018 firmo con Diablos Rojos del México, que fue el primer equipo que me da la oportunidad de jugar en esta increíble Liga. Y nada, o sea, fue un año muy bueno, muy bueno, gracias a Dios. Muy buenos números para mi primer año en esta Liga que no conocía. Y pues nada, ya de ahí, pues fue una carrera pasando por, literal, por cuatro equipos. Tres equipos y después llegar aquí a Sarapé de Saltillo. La consolidación de mi carrera. Para mí, todo lo que yo he querido en mi carrera ha sido jugar con un solo equipo. Cuando yo llegué, creí que ese equipo iba a ser Diablos Rojos, pero bueno, no se dio. Después fui a Oaxaca. Oaxaca quedó campeón de la sur. Y me sentía increíblemente bien en Oaxaca. La verdad, pensé que podía ser Oaxaca entonces ese equipo. Creo que me apasioné muchísimo. Ya después de ver todas las cosas como estaban sucediendo y cómo funciona el negocio, no solamente en este país, sino en todos los países que se juega a baseball. Pues dije, ¿sabes qué? Voy a defender la camisa con la que me toque trabajar, a la que me toque defender. Voy a hacerlo todo al 100% y más nada. Pero llegar aquí a Saltillo y sentir lo que yo sentí en esa temporada de 2019, o sea, fue para mí, volvió a mí otra vez ese sentimiento de decir, ¿sabes qué? Este es el equipo con el que yo quiero terminar mi carrera en el béisbol. Y pues, los fanáticos no me han dado menos que eso. La familia de Sarapé no me ha dado menos que eso. La directiva, a quien le agradezco mucho. O sea, han estado conmigo ahí todo el tiempo apoyándome, apoyando a Gertrutia como jugador, como persona, que incluso está en problemas personales. Entonces, para mí, Sarapé no significa muchísimo. O sea, por eso te digo que significa la consolidación de mi carrera, porque, siéndote honesto, si el día de mañana me tocara retirarme, me gustaría que fuera con Sarapé no es el tío. Mira, yo tiendo a ver las cosas un poquito más allá de lo que se ve superficialmente. Desde que yo llegué aquí a pretemporada, que incluso habían otros muchachos que hoy, por desgracia, ya no están con la organización. Yo vi un grupo de muchachos que yo dije, ¿sabes qué? Este año es bueno para Sarapé. Este año es bueno para nuestro equipo. Independientemente de los resultados en pretemporada o lo que sea, mucha gente no entiende que nosotros en pretemporada nos preparamos para una temporada. Muchos fanáticos se enfocan solamente en quiero ganar, quiero ver a mi equipo ganando. Pero no entienden que esta es la temporada más larga de cualquier deporte. La más canzona, como decimos nosotros, por viajes, por todo. Y que la pretemporada es el momento que tenemos nosotros como jugadores para prepararnos físicamente para tener un resultado en la temporada. Para poder mantener esos resultados durante la temporada entera y no cansarte durante la temporada y no poder rendir más. Hemos tenido momentos muy críticos en la temporada, estuvimos en último lugar, pero yo nunca he perdido la fe en este equipo. Nunca he perdido la fe y lo he dicho en cualquier plataforma que me pare. Lo voy a decir porque, primero porque siento con este. Y yo siento por Sarapé, siento por mi equipo, siento por los jugadores que están aquí. Sé con lo que lidian mucho estos jugadores a diario y lo que sacrifican para estar aquí dando un espectáculo todos los días. Pero también porque con esta y con estos ojos veo lo que este equipo es capaz de hacer. Desde el 2019 hasta la fecha. Entonces yo nunca he tenido duda, ni la más mínima, de lo que está hecho este equipo, lo que puede hacer este equipo en el terreno de pelota. Y ahora mismo lo está demostrando este equipo. Hoy lo decían, en una carrera de resistencia no es como tú comienzas, sino como terminas. Y este es un equipo que ni los equipos que están en la punta quieren jugar contra este equipo en playoff. Y eso es algo que tenemos a nuestro favor. Nosotros vamos a seguir trabajando duro, vamos a seguir juego por juego, enfocados, jugando mejor, haciendo ajustes. Aunque se ganen 6 juegos seguidos, aunque se ganen 10 juegos seguidos, hay que seguir haciendo ajustes. Hay que seguir trabajando duro, hay que mejorar, porque playoff es otra cosa. Entonces pues tenemos que llegar a playoff en óptimas condiciones, pero yo estoy seguro que este equipo lo va a lograr. Puede decirse de cierta manera que hasta ahora es la mejor. Creo que la temporada 2019 sigue siendo la mejor. Si termináramos la temporada ahora mismo. Pero bueno, todavía nos quedan juegos por jugar. Y creo que vamos a tener, o sea, vamos a terminar a todo el terreno. Yo estoy confiado en que sí y la verdad estoy muy contento con los resultados. Al día de hoy, los haraperos son segundos en promedio con 3-22. Primeros en carreras anotadas con 540. Primeros en Jhon Rones con 133. Primeros en OPS con 956. Cuartos en OVP con 398. En Picheo, ocupan el lugar 16 en carreras limpias con 7.40. El 16 en WIP con 1.93. El 14 en Ponches con 425. Y el 15 en Bases por Bolas con 288. Los standings en la Liga Mexicana de Béisbol. En la zona norte, Tijuana, Dos Laredos, Monterrey, Monclova, Laguna y Saltillo con boleto a postemporada. Atrás, Aguascalientes, Guadalajara y Durango. En la zona sur, Puebla está en el primer lugar. Atrás, el México, Tabasco, Tigres, Veracruz y Yucatán con boleto a postemporada. Luchando atrás, Oaxaca, Campeche y León. Durante la semana, los bombarderos del Parque Madero desplegaron una ofensiva de 15 cuadrangulares. 5 de Rainel Rosario, 5 de Henry Urrutia, 3 de Dariel Álvarez y 2 del topo Ricardo Serrano. Conecta Valenzuela, atrapadón de Ricardo Serrano en la tercera base. Luciendo el topo con el guante ahí en la almohadilla caliente. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el Dogout de los Zaraperos. Nos esperamos con más la próxima semana. Sigan las redes sociales de los Zaraperos de Saltillo, Zaraperos Network. Zaraperos de Saltillo, orgullo de casa. Y eso, en la casa de los Zaraperos.